Hola, la verdad es que no ha sido su mejor. A ver, hay que pensar en positivo y es que está dormido, no ha muerto. Vale, pues. Hombre, que antesca se abuso un poquito. Un poquito, ¿sabes? Algunos animales, ¿sabes? Hombre, los típicos... los berrendos de estos que se llamen. Eso sí, eso sale mucho, lo cierto. Bueno, eso de mucho es relativo. Pero escúchame, que estaba siguiendo un conejo y me encontró una ardilla. ¿Una ardilla? Un pavo. Tío, ¿pero por qué mueren de un tiro? Ah, vale. Lo que estaba siguiendo estaba aquí, entre los dos cadáveres. ¿Pero por qué muere? Yo qué sé, tío. Le mete un sedante a una ardilla y muere. Es que es una ardilla. Ah, ¿una ardillita sí, pero un conejito no? Sí. Un ardilla es así. Un conejo es así. Que no, que era un ardillote, tío. Una ardilla que había comido bien. Sí, sí, había comido bien. A ver. Pero no seas como tu amigo. Pero no seas como tu amigo, tío. Javi, a lo mejor has matado a una ardilla embarazada. ¿Sabes? No, no seas como tu amigo. Espero que no. Me he hecho una doble kill. ¿Tienes que sentir mal? Me tengo que sentir doblemente mal o triplemente mal. ¿Y Javi? Habría que... Se enfadaría más. Bueno, pues... A ver. Parece que estoy haciendo la primera misión del online. No me digas cómo. Por favor, no me hagas que te mueran de nuevo sobre tus actividades. Estoy feliz de que no estás miedo de imprimir a ti. Me gusta tu espíritu. Pero que no has conseguido ponerla. Ay, pues what? Entonces no lo entiendo. Y yo no he hecho nada, ¿eh? Pues de puta madre entonces, tío. A lo mejor es que te dan lo típico de algunos juegos, dos días de pruebas, ¿eh? A lo mejor le está huyendo a una chica y me está diciendo que es que se alegra de mi espíritu. Eh, el hígado. Eh, está puto loca. No sé si puedes ligar con ella. Que se ha cansado de mí. Ahora me ha mirado con una cara de... Eres gilipollas, ¿qué coño te pasa? Le has dado ya tres o cuatro veces. Pero hazme caso. No, ¿qué no te sale de ser un lobo? Bill Sherman. ¡Hostia! Es uno de los... No sé de qué, pero ha salido de esto de los típicos de los directores, los guionistas, tal. Y veo el Bill Sherman. No se veis fíjidos, pero están solo cumpliendo su trabajo en el mundo. Gracias por el folum mojo o mojo. ¡Oh, sí, gracias mucho! Vale, vale. Se gana la experiencia vendiéndolo. Entonces, esto es como el coleccionista. Tiene el mismo funcionamiento que el coleccionista. Pero con una diferencia. Que estos animales. Que no puedes natar animales muy pequeños ni animales voladores. ¿También te digo? Que... A ver, vosotros no puedo, que os morís. Y está feo que os dispare ahora enfrente de ella encima, ¿sabes? ¡Pero que hay un montón! Tío, que yo con suerte veía una ardilla cada media hora. Ahora mismo... Tengo enfrente mío siete. ¿Se enfadarás si atropellas una ardilla? Ha aumentado, ha aumentado los animales, bueno. ¡Un montón de caballos! ¿Pero qué tipo...? ¿Pero cuáles tienes que coger? Los caballos, que es lo que menos vale, ¿sabes? Pero bueno, hay caballos. A ver, guía de campo. Si me dice que vale la pena domarlo, pero... Eso me falta, un rol de domador. Pero si es que es una mierda, si es que no te dan nada. Pero eso... ¡Qué co... ¡Aaah! Que por... Que por... Que por cada... Eh... Muestra que tomas, es como que lo vas estudiando. Sí. Fotografías. ¿Puedes hacer fotografías de esa...? ¿Dónde mierda puedo comprar esa cámara? ¿Es cosa mía o se ve mejor? Se ve mejor. ¿Tol? Yo esta mañana he estado farmeando, que flipas. Voy a ver si me... Tú y el movimiento y todo. No, pero eso sí que hicieron mejor hace unos meses. A saber cuándo no juego yo, tío. Pues te... Hacen más de una actualización y dos y tres. A ver, yo en casa de mi madre. Que fue como juegas y tú... No. Y yo... Bueno, vale. Bueno, ahora la cosa es distinta. Tú que eres un... He encontrado algo. Quita caballo. ¡Fuera! ¡Fuera! Se ve, tío. Eso es un caballo. ¿Eso qué es? ¿El qué? Me he encontrado un bicho, no sé qué es. Era como... Un dragón de cómodo, tío. Hay... Hay bastantes reptiles. Hay un montón de reptiles. ¿Reptiles? ¿Reptiles? Nunca lo había visto, tío. Creo. ¿Qué? Me ha atacado la dislexia. ¿Reptiles? ¿Ese bicho? Sí. Y tú no te has dado ni puesta. Es que tengo los calcos puestos. ¿Reptiles? Me quedo perturba. Vale. ¿Y el tío este te da misiones? Porque... Las misiones no te dan experiencia de error. Es como... Supongo que te limpiarán el karma. ¿Sabes, rollo? Si has matado muchos animales. Es normal que lo primero que me... Diese a mí es una misión de esta, la verdad. Me he pasado nueve meses... Cazando como un puto poseso. Es curioso. ¿Y ahora? Vale, pues... Déjame que haga el prólogo y ahora me uno, ¿vale? Va, va. Tú ninguna prisa, tío. Tú avísame. Sí, aquí con la vieja esta. Escucha un cerdo. Javeli, javeli, javeli. Vale, ese. Ese se va a dormir. Siguiente. Vale, vale, vale. Es un puto, pero... Este sigue vivo, no sé ni cómo, la verdad. No sé, se me voy a decir, pues... Pues a ti, ¿eh? No, es solamente con esa historia cuando la subo. Justamente esa cuando la subo... Me pasa mucho. Ah, pues no sé. Bueno. Pues eso. Tú no llegaste a... ¿Tú llegaste a pasarte algún rol? Aparte del comerciante. ¿El brujo? Hola. Lo que puedes hacer es ir viendo qué animales necesitas y qué animales no. Y así no ir matando animales. ¿Animales muy pequeños o cosas que vuelen? No. Y también lo que puedes hacer es ir viendo qué animales hay en cada zona. A ver, hoy quiero probar cosas. Ahora voy a ir a... Alguna... Al... Yo tengo una pregunta. Entonces, si estás haciendo rol de comerciante, ¿no puedes hacer este rol a la vez? Puedes hacerlo, pero la tía se va a enfadar que flipas. ¿Y si se enfada, qué pasa? Pues haces una misión de... Yo creo que hace un poquito lo que hacía Rostar con los GTA. Crítica social. Puro y dura. De la típica gente que va súper animalista, súper protectora, pero luego perdona la mínima de cambio. Rollo... Oh, acabas de salvar dos animales. A cambio de salvar esos dos animales que eran osos, vas a cargarte la población que hay justo al lado. Pero, oh, ha salvado a esos dos animales. A ver, eso es ver el lado de ese tipo de asco. Te imagino. Eso es como Pac-Man cuando... Cuando hizo lo de los cerdos. Que es en plan, oh, ha salvado miles de cerditos. Ahora posiblemente una empresa quede en quiebra y la mayoría de carnicerías de la zona queden también sin carne. Con lo cual maten mucha más cantidad de animales si tengan que pagar a otro país para... ¡Qué buena gente! Han matado... Han salvado a 3.000 animales para posiblemente acabar con 100.000. A Pac-Man me le ha gustado este directo. Pero es así, ¿sabes? O sea... A ver, tú. ¿Me das misiones? ¿Haces cosas? No. ¿Solo te puedo vender? ¿Vender por un precio nefasto, de hecho? Si te vendo... ¿Las glándulas... ¿Me das algo? No. Pues que te folles. Me cae mal. No me gusta. Si es de por si la carne me da cierta delicia. ¿Eh? Si es de por si la carne me da cierta delicia. ¿La qué? La carne. ¿Por qué? No sé. Nunca me ha gustado. Como tal. Está rica. Pero no es... Este me viene de munición de barmín. Pero la normal, lógico. Pero no es la primera comida que se me viene a la cabeza, ¿sabes? Pues la verdad es que a mí sí. A mí la primera comida que se me viene a la cabeza es pasta. Para mí eso es la segunda. ¿Tu comida favorita es la carne? No, es... A ver. Por ser, ¿vale? Si fuese en plan... De tipo sería pasta. Pero muchos tipos de pasta llevan de por sí carne o le puedes echar carne. No, no, no. La pasta es la pasta. La pasta es la pasta, pero le puedes echar carne. La salsa que tú le querías echar es otro tema. Pero... Le puedes echar carne. Sí, le puedes... Por teoría le puedes echar carne a todo. Hasta el pescado. ¿Ves? Es una comida... Es una comida principal que sirve como condimento a todo. ¿Sabes que comer carne por los días de tu vida es malísimo? ¿Y que como mucho deberías comer carne dos veces a la semana? Bueno, de algo hay que morir. ¿No? Adiós. Para que se ponga brujo y averigüe si puedes dormir. ¡Puah! ¡Puah! Brujo, tú y yo tenemos que hablar. Muy seriamente. Pongo el cuello. Que yo pongo la mira. Que yo pongo la mira. Ven, pequeñito. Eso sí, ya me podrían dar una mejora, ¿eh? Para dormir trabajando. Es que eso de tener que meterle 37 tiros para... Creo que le metes 37 tiros, pero que no son necesarios. Sí, porque hasta que no aparece en rojo, no sé qué da sopa. Pero es que si le metes un par, supongo... Eso es lo que estaba intentando yo con los lobos. Hasta que no le metes... Hasta que el tiro no es rojo, no se duermen. No, 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 no. Que le estoy animando a que se vaya. ¡Vete de ahí! ¿Qué? Ya. ¿Por qué te crees que los estoy disparando? Porque no creo que se queden quietos. Pero no entres... Mira, me cago en putra madre. Tú. A ver. Escuchame. No es por ti. ¿Qué? Pero déjalo, si ya se ha ido. Ah, bueno. Para el segundo día. ¡Iris! Hola, Iris. La última vez que pasó esto, tenía trocitos de iris. ¿Qué es? Si estabas tú aquí también. Y tuvimos trocitos de... Uy. ¿Tú qué eres? Una libre. La libre... La libre sí, ¿no? Sí. La libre. La libre. ¿Vodka en vena? Joder. Pero en vena hay. Uf. ¿Sabías que hay gente que anestesiaba la peña con alcoholes de grado alto? Lo comprendo. Lo comprendo. A falta de anestesia. Creo que los pájaros los tienes que pillar sentados. Que no, que no. Que aquí no hay nada de pájaros. ¿Cómo? ¿No? ¿Por qué te crees que me he puesto a mirar, por si acaso? Alemañas comunes. Esto es lo más parecido a un pájaro. Y están las arrellas. ¿Cómo? ¿Pero cómo? Pero si el arroz se ha muerto. A lo mejor te enseñas el campo. La arroz se ha muerto. La arroz se ha muerto. A ver, escúchame. Vamos a ver qué me pone aquí, ¿vale? Mejora de zurrón de equipo. Ahora podrás guardar más objetos en la bolsa de equipo. Vale. Eventos de naturalista. Vale. Visión eagle legendaria. Vale. Piedad. Aprende a matar con piedad a animales heridos. Vale. Oportunidad de naturalista. Aprende a acabar con la captura y el comercio de animales salvajes. Vale. ¿Tú qué eres? Reanimador para animales. Vale. Esto es para poder despertarlos directamente. Tónico de camuflaje para que no te vean y cuando lo reanimes no te maten. Algo bastante importante. Acampamento. Vale. Concentración animal. Aprende a reducir la zona de búsqueda de animales legendarios. A lo mejor hay una ardilla legendaria. Lo dudo mucho. Sería gracioso. Imagínate. Una ardilla de 3 kilos. No, tú sabes la ardilla que es así. Sí. Eso que dices. ¿Tú eres una ardilla o un... O un gato. Es que parece un puto gato de geno. Iba a decirlo yo, pero... Guía para feromonas de un animal legendario. Vale. Lo último. Atracción animal. Aprende a aumentar la probabilidad de avistar animales legendarios. ¿En ninguno? ¿Tienes? Nada. Ahora. Vamos a ver. Aquí tienes. Un montón de vaca, un montón de toro, un cerdo, un... Dos cerdos, tres cerdos, de hecho. Una oveja y una cabra. Vale. Una iguanita. ¿Qué una? Un... ¿Qué mierda eres? Pareces un coral. El señor coral, dejámoslo. Eh... ¿Tú eres un armadillo? ¿Un algo? ¿Un algo? ¿Otro algo? Ah, no. Esto es un perro... No, una llena. Un... ¿Cómo mierda se llama esto? Pero no parece una jirafa. No hay jirafas, así que va a ser que no. ¿Seguro? Humedales. Cocos. Iguanas. Lo voy a fusilar a base de dardo tranquilizante. Un trillón de serpientes. Yo pensaba que solo había un modelo de serpientes. Pues no. Por lo visto hay cuatro. ¿Cuatro? Un, dos, tres, cuatro, cinco. ¿Hay siete? ¿Siete? Sí. Bueno, vale. Eh... Los au au. Los ferrendos. El macho no me lo he encontrado. Solo me he encontrado a hembras. Un mapachi. ¿Dónde? Mira. Lobo gris. Este supongo que es el negro o... ¿No vi? ¿No hay blanco? Ah, no. El blanco era el legendario. En el modo campaña, al menos. ¿Dónde lo hago? ¿Un zorrete? ¿Uro? ¿Dónde? Mira. En medio. De todo. ¡Ah, coño! ¡Holo! Y... Muchos tipos de ardillas, ratas y ratones. Y su madre es en brano. ¿Y un sapo? ¿Dónde? ¡Ah! Bueno, ya que estamos también una rana. Creo que vas a tener que atraparla. Con las manitas. Sí. Una polla como una olla. Pero que no tenga el beso. Espera. Ah, bueno, sí. Ojo, yo quiero intentar coger una ardilla. ¿Un lobo negro? Este es un lobo negro. Se lo notas. Y este es un puma. Negro. Y este es un... Algo negro también. Son todos negros. Y este es una cabra. Negra. ¿Por qué lo negro es legernario? ¿Por qué lo negro es legernario? Ah, porque son los oscuros. Claro. Luego están los claritos. Lo mismo, pero en clarito. Pero literal, ¿eh? Es el mismo icono, pero en clarito. Es rojiza o amarillenta. Un lobo amarillo. O rojizo. Yo quiero ver eso. Y con manchitas. ¿Con manchitas? Sí. Son las variantes. Literalmente. Es que en el mismo directo que estabas viendo lo decía. Ey, hay distintas variantes de un mismo animal. ¿Qué? He hecho esto. Te tienes que ir a la pantana. Pero aquí hay ardillas. Pero... Las ardillas también tienen... Yo creo que las ardillas son con feromonas. Para cogerlas después. ¿No es esa sensación? Pucho un cerdo. Bueno, tú también me vale. Eh. ¡Zargüella! ¡Tú! Ah, pues sí. Coger. Eh. ¡Zargüella! Me ha salido de coger. Uy, casi lo piso. Me ha salido de coger. Me ha salido de coger. ¡Zargüella! La he perdido. ¡Eh! Tú. Vale. ¡Tranquila! Tranquila. Déjale que se aleje. No tengas miedo. Quéjate todo lo que quieras. Pero voy a seguir detrás de ti. Ya se ha quedado. Ven a mí. Había puesto de coger, ¿eh? Ya lo sé. Te he perdido. Vale. Ahí, ahí, ahí. Ahí, ahí, ahí. ¡Hola! ¡Guapa! Pero, ¿qué es cuando se hace la muerta? Pero, bueno, eso no te está saliendo bien, ¿eh? Creo que te vas a tener que tirar. Es que necesito lo de camuflaje. Sí. Pa' que hija de puta. Y me gruñe, ¿eh? Pero, cógela. Pero, es que me ha gruñeo, pero eso no lo ha cogido. ¿Debo a mí? Porque me ha hecho... ¡Cóngela! ¡Pero, es que te vete un puto tiro, ¿eh? No. Es un normal. ¡Anda a la mierda! Que te coma un puo. El primer animal que se me ha ocurrido. ¡Es verdad! Hola. Te voy a meter un tiro en la cara, ¿vale? Duermo. Bueno. Hijo de puta, ¿pero cómo aguantas? Ve, si no aparece en rojo. Eso quiere decir que... ¡Hijo de puta, que me he hecho otro lío! ¡Tú! Ahora sí. Tienes que contar con los tíos todo el mundo de esto. A este le he soltado siete. Creo que voy a ir a las tiendas a comprobar lo de la cámara. ¿Te apetece sacar una fotito? No, es que hay... Dentro de la investigación pone fotos tomadas. Sí. No sé si la has leído antes. Sí. Tengo agua. Pues no sé qué quieres que te diga. Sí, también tengo que. No sé qué quieres que te diga. No tengo agua y no tengo comida. Vale. ¿Dónde puede... Comprarse la... La... La esta. La cámara. ¿Dónde crees? Pues en ciudad. Claro, pero eso... Lo esperaba. Pero quiero decir, ¿en qué sitio? En complemento. ¿Cómo que complemento? No sé dónde compro el complemento. En cualquier sitio. ¿Estudio fotográfico? No, eso es para hacerte fotos. ¿Cómo? A ver, aquí es donde te hacen fotos. A lo mejor puedes comprar una cámara, pero... Tiempo. No, ¿por qué? No. Bueno, sí. La verdad es que lo que quiero es... ¿Eh? ¿Así puedo escotirar el resto de piel? ¿Eh? ¿Así puedo escotirar el resto de piel? Ah, no. Sí. ¿Tú qué eres? ¿Te puedo disparar? Sí. Ahora, no te pongas en medio, que si no te revientas. Me encanta porque te vas a tirar todo el viaje, te vas motilo. ¿Eh? Me encanta porque te vas a tirar todo el viaje, te vas motilo. Sí. ¿Te sale rentable la munición por el precio? ¿Y por qué lo que te da? Mucho. Por cada animal... Es... Un mínimo de uno. Y doscientas balas, son ocho. Y por... Y... En... Una compra y media. Que son alrededor de diez. Ya llevo veintipico. Eso que ha sido. Ven pa' acá. No, no, a ti no. No, no, a ti no. No, no, a ti no. Que, que, que no, que si ya está... Chota. ¿Ves? Hola. Te voy a tomar mi muestra y te voy a dejar aquí dormir. Joder, te tomo muestra en el corazón. ¿Y el brujo has muerto? No, no, ha dicho ahora vuelvo o algo así y nunca ha vuelto, eh. Sí, un minuto. No ha salido que... Ah, claro, si tengo quitado yo las notificaciones. Sí. ¿Tú qué eres? Un coyote. Pó, pó, pó. Pero, 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 pero. Coyote, coyote, coyote. Hijo de puta, me ha hecho todo el lío. Yudo, yudo. Eh. Mira, mira, es que allí hay más de uno. Vale, los coyotes son tres tiros. Várend��요. Yudo, La noche. Opa. Várend carve. No, no. No, no. Yudo, la noche. Yudo. Yudo, la noche. Opa. Oh, te la noche. Durante. Ch musste. Yudo la noche. No, no, no. 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 lange. New refrigerador. Yudi. Real. Yudi. Quem bypass. Yudi la noche. Lee, ¿ặ juga. Dios. No, no. No, no. No, no, no.